el curso de uso y manejo de armas de fuego te lleva entonces a obtener esa certificación que eso es lo que tú necesitas luego de eso entonces es que viene la formación de la persona bien y entonces la persona usualmente mi recomendación siempre es que se haga socio del Ponce Experts Shooting Corporation porque es allí donde yo trabajo y cuando yo estoy de turno yo atiendo a esas personas por lo tanto el club de tiro cumple una función vital en términos de la formación verdad de las personas que van a estar teniendo y portando armas de fuego y disfrutando del deporte por lo tanto luego de obtener la certificación y hacer todo el proceso que conlleva con la policía de Puerto Rico se le otorga a la persona un carnet de plástico verdad que certifica que esa persona tiene la autorización del estado para tener y portar armas verdad luego de ese entonces que vienen los cursos y son distintos cursos ahora este eso es aunque yo considero que una responsabilidad que no se debe ceder ante nadie hay personas que van entonces acuden a los instructores como me pasó hoy de hecho que acudió un señor este para solicitar cursos y como nosotros los dividimos pues dividimos curso pistola 1 curso pistola 2 este los cursos que tienen que ver con introducción al deporte verdad al deporte del tiro tiro de precisión introducción al deporte del tiro práctico verdad y por ahí para por ahí para adelante las personas entonces comienzan a buscar estos instructores hay muchas organizaciones alrededor de puerto rico que se dedican a dar cursos bien completos referentes por ejemplo al que le interesa entrenarse bien en el uso y manejo de armas de fuego para defensa pues hay muchas organizaciones aquí incluyendo la nra claro que se dedican entonces a dar esos cursos por lo tanto es responsabilidad a la persona entonces si puso el camino en el pie en ese camino en el camino de en el mundo de las armas vamos a poner de esa manera pues entonces claro estamos los instructores y los vamos orientando y esas personas entonces van acudiendo a los distintos instructores y cuando un instructor se encuentra con que no puede dar un curso en específico nosotros tenemos una red ya de instructores alrededor de todo puerto rico con diversos cursos yo te digo junior aquí en puerto rico hay unas organizaciones que dan unos cursos tremendos tremendos dirigidos a todo lo que te estoy hablando hay gente que toma se se une a organizaciones como idpa este para para entonces practicar en el deporte pero más dirigido a la defensa personal hay otros que se inician en uspsi aquí en puerto rico hay unos que se se unen a tiro práctico puerto rico hay otros que se unen a la puerto rico shooting eh asociación eh practical shooting association y todas estas organizaciones dan diversos cursos y yo te digo son tantos que yo no te yo no te puedo este hacer mencionarlos todos no puedes si pues son muchos realmente puerto rico en ese sentido te lo digo con con seguridad junior puerto rico está a la vanguardia te lo digo te lo digo porque yo lo he visto yo he corrido los clubes de tiro de de la isla y realmente aquí hay una de instructores bien preparados que mencionaste eh puerto el mencionaste eh las personas que llegan allí con la intención de certificarse y luego adquirir un arma o sea o sacar la licencia que hago primero me certifico y luego solicito la licencia al negociado a la policía o como que va primero ok lo primero la certificación o solicitar la licencia que va primero pero es la certificación ahora tú tú haces la certificación verdad que esa la 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 damos nosotros allí ok este tomas el curso con nosotros y entonces después que puede ser prácticamente simultáneo junior porque realmente es así eh luego comienza entonces el proceso de llenar la solicitud juramentar la solicitud conseguir el certificado de antecedentes penales verdad este someter la evidencia de del certificado nacimiento tarjeta de seguro social el comprobante que te dije viene todo ese proceso y todo eso va en un paquete en un folder union ese folder con todas esas documentaciones eh son las que se entregan entonces en una entrevista breve con un oficial de la policía de puerto rico en nuestro caso en la comandancia de de los caobos en ponce que tú te sientas con el oficial y el oficial comienza a recibir esa documentación y a partir de allí hay una investigación que se hace pero no es una investigación como la como la que se hacía antes que era la policía iba por las casas yo recuerdo yo yo tuve tuve o tengo un cuñado que eh trabajó y se jubiló de el sistema de cárceles federal él trabajó en algunas cárceles en eeuu inclusive luego vino a trabajar aquí a guaynabo y cuando él solicitó la licencia para portar armas en aquella época estoy hablando de los 90 por allá atrás aquello fue bien tedioso fueron casa por casa en el vecindario donde él vivía entrevistar quién era ese se llama se llama marcelino quién es marcelino usted conoce marcelino una cosa bien bien estricta bien bien profunda a mí me pasó lo mismo junior cuando yo solicité la licencia de deportación bajo la ley 404 recuerda que esa ley dejó eh verdad eh dejó de de tener su vigencia hasta que se acabe la última licencia que fue expedida bajo esa ley verdad que de hecho dos personas yo tuve dos personas hoy que todavía estaban bajo esa bajo esa ley esa ley estaba vigente para ellos verdad este y antes yo tuve que pasar por eso y a mí pues vino la policía por todo el vecindario y me hizo una investigación luego de hacer una investigación yo tuve que ir a a al al tribunal y no tan solo ir al tribunal tuve que llevar tres testigos recuerdo entrevistaron a mi esposa este entrevistaron este entrevistaron a medio mundo y si donde no fueron no fueron fue mi trabajo si si es algo eh ha ido ha ido flexibilizando por decirlo así pero pero sigue siendo sigue siendo un proceso bastante serio y tedioso a la hora de uno solicitar una licencia con de de portar armas entonces eh me dices que la una vez tengo el certificado voy al negociado de la policía a la comandancia de ponce en los caobos y comienza el procedimiento ok te voy a explicar una vez tú cogiste el 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 curso el curso que te hiciste que hiciste la certificación eh todo depende de la persona que te que te haga el procedimiento verdad ajá en el caso de nosotros en el club hay un licenciado un abogado que te hace el proceso de llenar la solicitud juramentar la solicitud y coordinar con el sistema de la policía una cita ok o sea que esto no es simplemente cogí la certificación y fui a la policía verdad tú coges ese ese curso llenas la solicitud y la persona que esté trabajando con ese asunto porque hay uno aquí en puerto rico hay muchos gestores gente que se dedica a ese negocio verdad ajá ajá que te hacen te hacen prácticamente eh prácticamente toda la gestión excepto la gestión de entregar documentación y de tomarse huellas porque creo que eso es claro verdad de que nadie se puede tomar las huellas por nadie ajá ajá lo que lo que ocurre entonces es que luego tienes ese file hecho con esos documentos que yo te dije ya en ese momento cuando tú tienes todo ese file ya en ese momento ya tú tienes que haber pasado por el proceso de que alguien entró al sistema de la policía y te hizo una cita con la policía o sea que ya ya todo eso es parte de del paquete me sigue y entonces la policía determina entonces te da la cita determina la hora a la que tú vas a ir y ese paquete incluyendo la certificación que yo te doy ese paquete este es el que tú entregas allí en la en la en la en esa en esa entrevista que tú tienes con con esa gente en la oficina de licencia de armas de la comandancia de ponce y ese es el proceso un proceso yo te diría sigue siendo engorroso pero pero por lo menos es menos engorroso de de cuando teníamos que hacer lo mismo a través de o sea bajo la ley 404 restaurante deleite en el cian si profesional plaza barinas yauco 787-987-8088 mm autoservice comercio final yauco 267-3136 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 856-2215 café bakery en calle 25 de julio yauco 856-8269 el desvío número 2 carrera 116 lajas 827-8422 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 449-6922 una empresa en las manos de dios papá de leite en yauco plaza 1 939-415-7391 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 856-5211 gemelos auto park sector 4 calles yauco 913-0000 0 0 0 0